Creé un nuevo canal para probar los YouTube Shorts y en menos de un día conseguí más de 600.000 visitas. ¿Quieres saber cómo lo logré? Quédate hasta el final del vídeo que rápidamente te voy a contar todo el proceso paso por paso. Por supuesto, también os pondré diferentes capturas de mi canal para que veáis que todo esto es cierto. Así que sin perder más tiempo, comenzamos con el vídeo. Primero de todo, hay que aportar un poco de contexto porque justamente ahora me ha dado por subir de repente YouTube Shorts. Y es que hace muy poquitos días, YouTube mandó un correo electrónico a todos los creadores de contenido de que muy prontito, en pocos días, por fin iban a lanzar ya de forma oficial un programa para partners destinado totalmente a monetizar los YouTube Shorts. Ahí fue cuando decidí pues experimentar un poco. ¿Qué podía lograr yo pues subiendo YouTube Shorts? ¿Vale la pena? ¿Es fácil viralizarse? ¿Tienes que tener algún tipo de estrategia? Pues bien, todo esto ahora lo vamos a comentar, pero para que lo entendáis, ese fue el momento donde yo decidí pues crearme un nuevo canal para probar un poquito a ver qué es lo que pasaba. Y como podéis comprobar, me ha ido bastante bien. Una vez tomada la decisión de crear un nuevo canal, tenemos que saber qué son los YouTube Shorts para implementarlos de la mejor forma en nuestro contenido. Y es que los YouTube Shorts son vídeos cortos de menos de un minuto de duración que surgieron sobre todo para poder luchar contra el contenido de consumición rápida como por ejemplo TikTok. YouTube lleva un tiempo intentando mejorar este aspecto y poco a poco se van viendo los resultados. Tras tener todo esto claro, tocaba el momento de pensar qué tipo de contenido iba a subir en este nuevo canal. Porque yo al fin y al cabo quería un experimento bastante rápido. No quería pues estar meses y meses subiendo Shorts a ver qué pasaba. Yo quería intentar hacerme mínimamente viral en un día, dos como mucho o estancarme y bueno, es lo que hay. Y como podéis comprobar ahora mismo en pantalla, fue bastante bien. Y es que para intentar forzar que vaya bien, tenía que tomar unas medidas, diremos, más drásticas. Y es hacer contenido sobre un tema del momento. Obviamente, si yo me ponía a subir Shorts de yo jugando a cualquier videojuego, probablemente alguna visita hubiese tenido. Pero en ningún momento ganaría más de medio millón de visitas en apenas 24 horas. Y ahora ha llegado el momento de desvelar de qué iba ese canal de experimentos. Pues bien, ¿cuál es el tema del momento actual? Efectivamente, la nueva sesión de música de Shakira con Bizarrap contra Gerard Piqué, jugador de fútbol y demás. Parece una auténtica tontería, realmente es un contenido que a mí me da bastante igual. Pero sabía que todo el mundo iba a querer consumir ese contenido. Hemos encontrado una oportunidad y la quería aprovechar. Y sí, en apenas un par de horas se empezaron a viralizar prácticamente todos los Shorts que subí. En total subí unos 12-15 aproximadamente, los cuales funcionaron realmente bien. Como hemos comentado, la temática ya la conocéis, es algo bastante random. Pero subí contenido en relación a esa temática. La letra, noticias, alguna que otra reacción. Y en general fue genial. Los Shorts que menos visitas consiguieron en las primeras horas fueron de 1000, 2000 y demás. Pero hubo entre 2 y 3 vídeos que están rozando las 100.000 visitas y sigue subiendo poco a poco. Con toda esta información, más los datos que os habré dejado de fondo, también vamos a sacar unas conclusiones. Por supuesto, también en los comentarios decidme qué opináis de todo este tema. ¿Pensáis que ha sido simplemente suerte? ¿Pensáis que he sabido aprovechar una oportunidad en el momento exacto? Y por supuesto, si tenéis alguna duda respecto a los YouTube Shorts, dejádmela por los comentarios que también os responderé. Igualmente, os recuerdo que en este mismo canal tenéis varios vídeos relacionados con el tema. Así que de paso, podéis dejar vuestro like y suscribiros. Dicho esto, vamos un poco con las conclusiones, que es un tema realmente importante que comentar. El resumen de todo este experimento, obviamente viendo los resultados, es realmente positivo. Pensar en tener más de medio millón de visitas en un día para un canal totalmente nuevo es impensable. Aunque, por otro lado, también hay que tener claro que esto ha sido un poco destello, diremos, ¿no? Es un tema que todo el mundo quería saber, es un tema del momento. Y es muy probable que ese canal, pues, se muera o los siguientes Shorts que suba no tengan relación con el tema. Porque ya ha pasado y, por lo tanto, las visitas, los suscriptores irán bajando. A todo esto también haré unos 700 suscriptores con solo esos Shorts que subí. Pero bueno, tampoco es un dato tan destacable, creo yo. En mi opinión, creo que he sabido, pues, adaptarme un poco a los YouTube Shorts. Y realmente esta experiencia me ha servido bastante de aquí a futuro por si decido hacer un canal centrado en Shorts o incorporar contenido corto en mis otros canales de YouTube. Como hemos comentado al principio del vídeo, YouTube muy prontito empezará a monetizar de forma mucho más directa este tipo de vídeos. Así que ya me va bien empezar a entender un poquito cómo funciona el algoritmo y que en mi primer intento, pues, haya salido unos resultados tan positivos, la verdad que me alegra. Igualmente, como he comentado, ese canal simplemente es de experimentos y realmente no creo que pueda hacer mucho más con él. Así que sí, podríamos decir que nos hemos hecho mínimamente virales en menos de 24 horas. Pero a largo plazo no creo que sirva mucho. Si tenéis una opinión distinta, hácedmela saber por los comentarios, por supuesto. Además, este experimento también me ha servido para saber qué tan difícil es ser partner de YouTube solo subiendo Shorts. Porque sí, hay muchas personas que no lo saben, pero actualmente puedes convertirte en partner de YouTube solo subiendo Shorts. Antes era solo subiendo vídeos normales y acumulando 4.000 horas de reproducción. Y ahora hay un nuevo método que es con los YouTube Shorts, que por cierto, también lo tenéis explicado en el canal en un vídeo que subí hace apenas 3-4 días. Por si os interesa también checarlo justo al acabar este. Tras este experimento, creo que es bastante complicado obtener el partner con ese método ya que te piden muchísimas visitas, pero realmente, visto lo visto, te puedes viralizar de una forma bastante rápida. Cada día estoy más convencido que los YouTube Shorts van a ser el futuro en cuanto a ganar un montón de visitas y un montón de suscriptores, pero también a su vez sigo pensando que no sirven prácticamente para nada si lo que quieres es crear una comunidad y, por ejemplo, llevarte esa comunidad a otras plataformas para hacer streamings u otras cosas. Así que bueno, ese es un poquito mi resumen. Decidme qué opináis vosotros en los comentarios, dejad vuestro like, suscribiros. Y este ha sido el vídeo de cómo conseguí más de 600.000 visitas en menos de 24 horas en un nuevo canal de YouTube. Os animo a que lo probéis con el mismo método que he hecho yo porque, como habéis podido comprobar, creo que es realmente sencillo. Simplemente necesitáis encontrar un tema en concreto y saber aprovechar la oportunidad. Y también compartidme vuestros resultados en los comentarios. ¿Estáis empezando en YouTube? ¿Os estáis empezando a viralizar? ¿Sois ya unos youtubers un poquito más grandecitos? Decidme por ahí que os dejaré un corazoncito y poquito más. Yo ya me despido, soy Bon. Y muy prontito nos veremos con más contenido en este canal, en Grecia YouTube. Un saludito y nos vemos. Chao, chao.